Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal de Vanester & Cats DIY. En este tutorial vamos a ver el paso a paso para hacer un portacargador del móvil. Ya sabéis que vamos a hacer unos tutoriales que van a estar basados en proyectos cortos, que sean útiles, que además sean para personas que están iniciando ahora en el mundo de la costura y que les sirva un poco para quitarse el miedo a la máquina. También es ideal para empezar a tirar de esos retales que se nos van quedando ahí en casa y que no sabemos en qué podemos utilizarlos. En mi caso yo utilicé un retal de una tela Softel que tenía de una chaqueta que le hice hace tiempo a mi hija y además es ideal porque tiene una cara que es polar, por el otro lado es impermeable, con lo cual cuando yo pongo el móvil a cargar por lo menos sé que si se moja la tela sé que no se va a mojar el móvil. Entonces bueno, este es un proyecto que es muy cortito, es muy sencillito. Ya sabéis que en la cajita de descripción os voy a dejar todos los detalles, así como el enlace para que os podáis descargar el patrón. Al principio en la foto de mi móvil os pongo cómo podéis cada una sacaros en base a vuestro móvil. En este caso mi móvil es un iPhone XR, lo digo para que quien tenga ese modelo de móvil el patrón que os voy a facilitar le sirve y quien no, pues en la foto donde veis al principio que hay una foto de mi móvil, pues ahí podéis ver un poco cómo podéis sacar cada una el patrón en base a las medidas de vuestro móvil. Espero que os guste el tutorial y os dejo con él. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabéis que estas fechas están ahora próximas. Simplemente lo único que tenéis que hacer es cada uno personalizarlo con la tela que más os guste. Y os animo a que hagáis este tipo de proyectos porque son cortitos y además es que son muy útiles. Es que a mí me resulta muy enriquecedor hacerlos porque son proyectos que no tardan nada en hacerlo. Pero yo es que son tutoriales que les estoy dando utilidad día a día. Así que bueno, espero que os guste tanto como a mí. Nos vemos pronto en el siguiente tutorial. Cuidaos mucho. Chao.